Caballero, caballero, que rumba se va a formar En el solar de la esquina María va a cocinar Ella cocina frijoles, ella cocina el arroz También cocina la yuca y el sabroso quimbombo Cuando María cocina, el mundo quiere almorzar Que comida tan sabrosa le da gusto al paladar Cocina María, cocina que me tengo que marachar Y no me quisiera ir sin tu comida a probar Y no me quisiera ir sin tu comida a probar Ay que me tengo que marachar Cocina María, cocina Que rumba se va a formar Cocina María, cocina Ay en el barrio del Pilar Cocina María, cocina Que me tengo que marachar Cocina María, cocina Ay María va a cocinar Cocina María, cocina Ella sabe sazonar Cocina María, cocina Que me tengo que marachar Cocina María, cocina Solo me quisiera ir Cocina María, cocina Que me tengo que marachar Cocina María, cocina Cocina María, cocina Cocina María, cocina Cocina María, cocina Ay María va a cocinar Cocina María, cocina Que rumba se va a formar Cocina María, cocina En el barrio del Pilar Cocina María, cocina Ya me tengo que marachar Cocina María, cocina María, cocina María, cocina María, cocina Cocina María, cocina Ya me tengo que marachar Cocina María, cocina Ay María, cocina